Hola, hola y bienvenidos a otro video. Este va a ser uno rapidito. Vemos que hay bastantes fallos ahorita con Tibia, que no quiere abrir el cliente o algo por el estilo. Déjenme les muestro. Por ejemplo, yo aquí lo tengo, le doy click y no me abre. Aunque le dé click como ejecutar como administrador, tampoco me abre. Entonces, la solución es, le das click derecho, abrir la ubicación del archivo. Aquí te vienes a donde dice Package, Packages. Luego donde dice Tibia. Luego aquí dice Bin. Le dan click también, lo abren. Y aquí donde dice Client Launcher. Este es el que tienen que abrir. Simplemente le dan click y van a ver lo rápido que se abren. Bueno. Lo rápido que se abre puede... Ahí está. Y bueno, espero que les haya servido. Así de fácil, pues es como... Déjenme les muestro. Aquí está. Así de fácil es como pueden jugar Tibia y abrir el cliente. Así que nada, pues muchas gracias. Espero que les haya servido. Ya saben que los quiero y los veo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.